Este es un año muy importante para México. Celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Durante los últimos días, el país entero ha enfocado toda su energía a hacer frente a un virus. Un elevado número de personas contagiadas y también un gran número de personas muertas. El frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no solo a los mexicanos, a todos los seres humanos que en el mundo pueden contagiarse con esta nueva enfermedad. ¡Gracias!